Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar un poquitín de Premier League, vamos a hablar un poquitín de fútbol inglés y de cinco jugadores que a día de hoy están jugando en equipos de la parte media-media baja de la clasificación. Evidentemente, esta lista podría ser mucho mayor y si este vídeo tiene suficiente apoyo, pues habrá una segunda parte con otros cinco jugadores que creo que si hubiera propiedades inteligentes en el mundo del fútbol, desde luego no dejarían escapar la oportunidad de fichar a alguno de estos jugadores. Bueno, empezamos con el caso más obvio, ¿no? Nos vamos a Birmingham, vamos a hablar de Jack Grealish, el jugador de la Aston Villa que en Premier ha jugado 17 partidos esta temporada, marcando cinco goles y dando ocho asistencias. La temporada pasada marcó 10 goles y dio ocho asistencias y fue clave en la permanencia del conjunto villano que se salvó mucho por los pelos y de aquella manera, pero al fin y al cabo consiguió esa permanencia. ¿Cómo le gusta a Jack Grealish partir desde la banda izquierda, meterse por dentro, centrar, balones picaditos para sus compañeros? No sé, Oli Watkins, por ejemplo, que era un tipo de delantero que el Aston Villa no tenía la temporada pasada, más que nada porque los que tenía eran muy malos. Bueno, es un delantero con muchos recursos que la temporada pasada se salió en el Brentford y bueno, parece que con esta sociedad los villanos se van a salvar de una forma mucho más holgada que la temporada pasada. Grealish, con solo 25 años, es el capitán de la Aston Villa y es el caso más evidente en Premier League de jugador que se encuentra en un equipo que no es del Big Six y debería jugar en el Big Six o en cualquier otro equipo grande de Europa, es el líder claramente de este Aston Villa. Bueno, seguimos hablando de líderes, vamos a hablar de Clan Rice, lo es todo en el West Ham. El medio centro, que es una escoba, es muy inteligente en el campo, tiene una gran salida de balón desde la zona de pivote, tiene solo, ojo, 22 años y recién cumplidos. Hasta hace un par de semanas tenía solo 21 y no sé, parece que tenga como 10 años más, ¿no? Por cómo juega clave en esta temporada en la que el West Ham está sorprendiendo a todo el mundo situándose en la parte alta de la Premier League. No sé yo si será el heredero de Mark Noble en el centro del campo, se iba a pasar toda su carrera en el West Ham, pero vamos, si yo fuera el dueño de un equipo grande no tendría ninguna duda en irme a por él. Vamos a hablar de más jugadores, vamos a hablar de otro caso muy claro, pero que esta temporada no está rindiendo tan bien como se esperaba de él a Dama Traoré, el jugador que es explosivo. Tenemos que recordar la mítica jugada junto con Diego Carlos en los cuartos de final de la pasada Europa League en la que le gana la partida al brasileño, que de por sí ya es un toro y termina forzando un penalti a su favor. Eso es, eso es, a Dama Traoré. Pese a ello, ha jugado 18 partidos, no ha marcado y tampoco ha asistido. Es verdad que no está teniendo suerte, los Wolves de por sí no están teniendo suerte, por eso se encuentra en la parte baja de la clasificación y creo que esto pues lo debe aprovechar y mucho. Cualquier equipo del Big Six para ir a por Adama Traoré, no sé si un posible regreso al Barça, estaría muy bien, sus números no están siendo los mejores, por tanto evidentemente para mí tiene nivel, aún así, para jugar en un grande y sigue siendo uno de los jugadores que marca la diferencia en los Wolves, pese a que los números esta temporada no estén diciendo eso, pero en temporadas anteriores sí que estaba siendo absolutamente clave. Vamos a por nuestro cuarto nombre, James Madison, bueno, el medio centro del Leicester, que tiene un gran trato con el balón, un gran disparo desde media distancia, sino que se lo digan al Manchester City de Pep Guardiola, lleva, ojo, nueve goles, desde luego su gran capacidad de llegada a la Ocen, un indispensable absoluto para Brendan Rodgers. Es verdad que podríamos considerar al Leicester como un equipo grande, depende de cómo se mire, mirando la clasificación es así, pero bueno, no he querido considerarlo así porque históricamente no es así y porque tenía muchísimas ganas de hablar de James Madison, que además de ser un gran socio en ataque con Jamie Vardy, la gran capacidad de posicionamiento de jugadores como Telemachos, sobre todo como Wilfried Tendidi, otro día podemos hablar de Tendidi si queréis, jugadorazo, le permite liberarse y con ello tener más llegada y a su vez no dejar descuidado el centro del campo en caso de contragolpe rival. Un jugadorazo, James Madison, jugador de equipo grande, grande, grande. Y terminamos con Meslier, vamos a hablar de un portero, venga, vamos a hablar del ex de Lorient, hoy en el Leeds de Bielsa, un Leeds del cual, por ejemplo, su portero suplente es un tal Kiko Casillas, supongo que os acordaréis un poquitín de él. Me encanta una parada, de hecho, que hace a Jacques Grealish, el primer jugador del cual hemos hablado hoy, en la que se va de tres jugadores y cuando va a encañonar ante Meslier, es como que el meta no se vence, se mete como de cunclillas y cuando va a batir entre las piernas las junta con fuerza para evitar el gol Villano. Un auténtico paradón, tiene ya varios esta temporada, hay que decir que rápido e inteligente en la anticipación, bueno de reflejos, bueno en la salida de balón y bueno, es que no tiene un partido malo. No sé yo si el futuro de la portería gala va a ser para Meslier, o sea, no lo sé, yo creo que sí, no creo que haya día de hoy ningún portero joven con la capacidad de proyección como el guardameta del Leeds de Bielsa. Y bueno, esto estarían así explicado rápidamente cinco jugadores de la Premier League que creo que tienen nivel para estar o bien en el Big Six o bien en cualquier otro equipo de Europa. Si te ha gustado el vídeo no dudes en darle like, en suscribirte a mi canal y, hombre, en Balón de Oro el fútbol no se acaba nunca, así que sigue con nosotros, un abrazo.